Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El partido de las cuatro letras celebró las fiestas patrias, volviendo a marcar con sus iniciales el Cerro Motastepe. En los 70, la marca Rolter fue la primera en usar el cerro con fines de promoción comercial. En los 80, el FSLN tomó su lugar y sustituyó a la famosa chinela de gancho con propaganda partidaria. Los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños le devolvieron al cerro su integridad. Daniel Ortega logró contenerse cuando regresó al poder en el 2007, pero en vísperas de las elecciones más desprestigiadas de su historia, necesitaba unas piedras para recuperar la confianza en sí mismo. No, no esas piedras. Estas piedras. ¿Saben? No se ve tan mal considerando el otro modelo que estaban planificando. Parece que tuvieron un repentino ataque de modestia. Veanlo de esta manera. Ya no solo nos vamos a dar el gusto de derribar árboles de la vida y rótulos de propaganda. Ojalá que ese proyecto de demolición sea transmitido por Cadena Nacional. Por primera vez en la historia de las fiestas patrias, la antorcha de la independencia no pudo terminar su recorrido por Centroamérica. La última vez que la vieron estaba en las manos de Daniel Ortega. ¿Hay alguna recompensa por su recuperación? Porque algo me dice que la pueden encontrar en el Carmen. No, en realidad sí llegó a su destino. La ministra de Educación, Miriam Raudes, se la entregó a su homóloga en Costa Rica en combo con miles de etnicas migrantes. Bueno, supongo que es una manera de promover la Unión Centroamericana. En el acto donde recibió la antorcha, Ortega aprovechó la ocasión para dar una lección sobre cómo funcionan las contradicciones históricas. Le rendimos homenaje a quienes dieron su sangre, a quienes fueron encarcelados en aquellos tiempos, torturados. Déjenme ver si entendí. ¿Ortega se solidariza con los torturados de hace 200 años, mientras su régimen tortura a más de 150 presos políticos? ¿Por qué, ah? Porque se rebelaban y asesinados. Y no hay que olvidar que la violenta represión contra la rebelión de abril dejó un saldo mortal de más de 300 asesinados. Hace dos años y medio. No hace 500 años. Días después, Ortega siguió aprovechando las fiestas patrias para seguir traumatizando a menores de edad. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Con una nueva edición de la Escuelita del Abuelito Genocida. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Esta es la única escuela pública del país donde se respetan todas las reglas de prevención del coronavirus. Clases al aire libre, asistencia reducida, uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento. Y los estudiantes hasta llegan en uniforme. Lástima que la calidad del docente deja mucho que desear. El evento estaba supuesto a conmemorar el Bicentenario de la Independencia. Y el 156 aniversario de la Batalla de San Jacinto. Pero claro, cada discurso de Ortega es simplemente una oportunidad para compartir su versión autocomplaciente de la historia. En la esencia del modelo capitalista, que es la antítesis del cristianismo, ahí están, ahí están, ahí están todos. Esa actitud de esos comportamientos diabólicos, de donde salen los vendepatrias. ¿Dijo algo sobre el diablo? La actitud de esos comportamientos diabólicos, de donde salen los vendepatrias. Ortega dijo esto en frente de una estrella de cinco puntas y un grupo de niños vestidos de blanco sentados en formación geométrica. ¿Coincidencia? Diabólico. Saben, cuando el comandante habla de comportamientos diabólicos, pienso en cómo su dictadura le negó el derecho a una persona agonizante de ver a su hijo para despedirse antes de morir, como el caso de Heidi Mesa, madre del preso político Max Jerez. Según la abogada Yonarki Martínez, la dictadura le ha negado ese último adiós a 12 presos políticos que perdieron a sus madres, padres y abuelas. En todos los países del mundo, cualquier persona privada de libertad tiene derecho a despedirse de sus parientes en el umbral de la muerte. Excepto en Nicaragua, donde los codictadores Ortega y Murillo se vanaglorian de ser más cristianos que los mismos sacerdotes. Los primeros vendepatrias son los que defendieron el dominio de España y se opusieron porque se opusieron. Ortega le planta la etiqueta de vendepatria a cualquier ciudadano que adversa sus políticas represivas. Según él, los vendepatrias de hoy son los mismos que defendían a la colonia española. Y hablando de España... Habían conspiraciones contra los conquistadores y las aplastaban de manera brutal. Lo que les recetaban eran calabozos con cadenas en los pies, cadenas en los tobillos, cadenas en las manos, en los brazos, cadenas en la voz, simplemente por tener ideas. Otra vez, Ortega tiene a más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles sometidos a torturas. Pero volvamos a España. Y hemos agradecido a España, han llegado de España hace poco, han llegado vacunas. Y nuevamente, lo agradecemos al pueblo y gobierno español y al rey de España, se lo agradecemos. Ajá. Sí, él nos ha saludado con motivo de esta fecha. De independencia, ha enviado un saludo, le agradecemos el saludo. Creo que España donó suficientes vacunas del COVID-19 como para que el comandante lo insulte menos que de costumbre. Nosotros no nos andamos metiendo ya con los aspectos particulares, específicos, decisiones que toma cada país, que sigan contribuyendo. Esto es una forma de combatir la pobreza, desarrollar a un pueblo, desarrollar a un país. Ahí tienen la línea, países amigos. Ortega y Murillo quieren seguir haciendo su fechoría dentro del territorio nacional. Pero que eso no lo detenga a ustedes de seguir mandándonos ayuda. Véalo de esta manera, comandante. Si aceptamos las vacunas, tenemos que aceptar parámetros de respeto a los derechos humanos. Y cuando ya todo estaba dicho, nadie pudo irse a su casa. Buenas, buenas noches. Porque llegó la hora de el chingaste con la compañera Rosario. ¿Me ponen ustedes en los lugares que no me gustan? Bien, pues bueno. No, ojalá que se vea bien el fondo. Porque van a empezar a levantarse. ¡Hala! Pedimos prueba de vida de los dos propagandistas que cometieron el error de poner a la compañera en ese lugar donde no le gusta estar. Al margen de la plaza, lejos de la acción, de espalda a la gente donde nadie puede verla. Gracias, compañero. Gracias. Uy, se la tragó la tierra. O ese es un atajo para llegar a casa. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!